Con una reunión en el Domo del Parque en la Colonia Revolución, comenzó el candidato de la coalición PRIPEBEN a la Diputación Federal por el distrito de Acayucan el recorrido este día domingo, en donde decenas de madres de familias se acercaron para externarle las necesidades laborales que tienen, a quienes Erick Lagos Hernández aseguró que podrá ayudar una vez que esté en el Congreso, para lo que les pidió su respaldo a través de la votación el día 7 de junio. Yo les aseguro que con toda la experiencia que tengo, misma que me he ganado con base en el trabajo que he venido realizando desde que fui diputado hace 8 años, podré sacar el proyecto de trabajo que tengo, en donde una de mis prioridades son las madres solteras. En estos recorridos me encuentro con que muchas han buscado salir adelante en un autoempleo, pero para eso termina endeudándose y eso es lo que queremos evitar. Yo les pido que me ayuden para que yo estando en el Congreso pueda ver qué programas de trabajo efectivos lleguen a ustedes. Ex expresó Erick Lagos Hernández, El abanderado del PRI y del Partido Verde Ecologista en México visitó este domingo además de la Colonia Revolución, las comunidades Lomas de Ujuapan, Ojo de Agua y Mata Verde de Juan Rodríguez Clara. Previo a estas congregaciones, también estuvo reunido con afiliados a la CROM, quienes le patentizaron su respaldo para el día de la jornada de votaciones. Gracias por ver el video.